Asic Estaba wide we No, es El y su combo o nada mas ese wey Nada mas ese wey No tengo escopeta Ven wey, ten 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 Aquí mas wey, aqui estan esos pendejos ya este cuidado Llévate, ya llevas tu? Ya wey Por aqui los concho a esos hijos de su pinche madre Ah estan aqui mira A donde? Arriba? Esta aqui adentro de esto Si Ahi adentro yo creo Mucho cuidado eh Y esta abajo Hay white, hay white, hay white Una bala Caen mucho escudo esos weyes Tengo una bala, tengo cuatro de vida eh Tengo, ahí estaba la maquina de curacion tambien Puedes curar De este lado wey, de este lado, de este lado hay una Si Uy cabrón no mames, voy bien mal Aguas, aguas estan disparando Si Ya cubri Tengo una bala Tengo una bala Tengo una bala Del cargador eh Cuidado que ya viene De que balas este, quieres? Se van a meter por aqui asteck Ahi esta, ahi esta, cuidado lo estoy viendo Se van a meter por este lado, por aca, por aca, por aca No se para atras No se para atras Se la hueves Ahi sale wey, ahi sigue, ahí sigue Cuidado Reventado wey Muerto pendejo Buena wey Tu amigo dispara Tira, tira los costos Tira los costos porque nos tiran de lejos Si Cuantos melis Ponte el melis Ok Fuck, no me deje agarrarlo Que pedo La escopeta es tuya? No, llévate, 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 ya llevo yo Va A dejar esta Vamonos, vámonos a ti Acá del otro lado, deje un big Me lo voy a cargar No, no tengo gancho wey Ahm Unas wipes ahí Si man Pero voy a comprar aquí medkits Ok Llevo un big y tres medkits Ok, yo llevo dos medkits Si puedes vete juliandote de materiales wey Si man, estoy saliendo ya Va wey Hay otro aquí No lo veo wey En la casa del perro Si, ahí está wey pero Te mando metiendo melki Vamo apúrate wey Voy a ver si me puedo ir a zona eh Si man Que no lo termino de ver este wey Mapea zona eh Está arriba de la casa Lo pimpé wey Buenísima, vámonos Ya se va a morir ese wey Si, se reinicio wey Ya tengo para moverme Ya tengo para moverme Ya tengo para moverme Allá arriba Ahí arriba hay Va wey Hay un wey Va Aquí hay tienda Llevan pambes estos weyes Es que... Vamos a matarlos Va Si, si, si No, no hay que meternos A lo bruto wey Hijo de puta Me reventó Es que hay tienda eh ¿Quién te hizo shit hasta el coque? Por la ventana wey De una de las ventanas Ya exactamente mamas Hay mucha gente eh Si, compre 3 bigs Mira ese pendejo de zonas El que acabas de matar tu Ese puto ahí viene Akira Viene el que me reventó wey Si, si, si Vamos o que? Si Puchin, 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 puchin Mata a la perra Está allá wey 130 algo así Muerto ya Mucho animal Pero su madre Trae 6 minis eh Si Si Este Tempote del big Ah, cayó un drop cerca Vamos a los drops así Están aquí Si porque hace falta este Curaciones Mira hay una escopeta azul Chitpampa ahí No hay una escopeta azul No hay una escopeta azul Tengo que estar aquí Ok, voy contigo 70, se va Que son los mantelarios wey No tengo muchos Los splash Llego beat wey No se si los llevo por los splash Puedo acercarme al otro Si Esta aquí otra vez el wey El que matamos Vamos 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 Si si ya te llevo ya llevo Aquí hay gancho Es este que esta aquí adentro Reventado wey su escudo Va azul todavía Por allá se fue Lo maté Se inició otra vez Donde esta su duda wey Que siempre se reinicia wey No se mueren cabrón Osea si se mueren pero Tiene respawns Checa donde aparece Y abajo de el esta Osea si Puede que este lejos Su amigo wey Tira aparecio aquí No me pegue nada Vamos al siguiente Su copa esta por aqui Me salian pisadas aqui Ah si si ya lo vi Mira Ay Parajo Estos weys nada mas andan muriendo wey Creo que matan a este wey Y luego matan a su dúo wey Jajaja Uy ahí andan Si wey Están aguantando los cuadrones El pic Creo que me llevo los colchonetas Porque ya no tengo este Llevo cuantos plazos Vamos por ellos wey Vamos 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 Puse la colchoneta Te sigo te sigo te sigo Te sigo te sigo No te das un pendejo compas Quien sabe wey Que sirve para el siguiente drop Va caer alla Ajá Voy a poner colchoneta ve Bueno ya Lo puse un poco atras Ah ya no va a aparecer wey, pobre wey Mataron a su, ah ya se desactivaron Los otros están peleando acá wey Hay que subir, traes con que? Este, si Este es su compas, ten cuidado Esta arriba Tengo height Crack ese wey Tan white wey Si Hay un wey subiendo Me subió aquí, atrás de mi Crack Tan de vida Dime que si te lo haces buena wey Si ¿Tienes para curarte? Tengo todavía dos splashes Puedo usar esto eh Si ¿No te vas a ir a la pampa azul? No tengo este wey, me gusta más Vámonos ¿Si saliste bien? Si Está ahí Marca roja wey Voy, estoy llegando Está ahí atrás Tengo yo Tengo yo al otro también Crack Bueno, atrás de ti wey Puede este el otro Ay no, me dispara el otro wey de lejos Un wey Un wey arriba, arriba de mi No mames, ese no es suyo wey, muévete 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 Dime que no te mande a zona wey No wey, voy contigo Caigo contigo Ok Hola Qué shit wey Abre para atrás, cuidado Mande para atrás ¿Tienes? ¿Tienes para jurarte? ¿Tienes? ¿Tienes? Si, si, si Tírate rápido Nos queda uno wey Ponte, ponte full La atacamos entre los dos Y aseguramos la partida wey Si, ¿la quieres ganar o qué? Ah, está ahí arriba Uy, hijo de eso Cúrate wey Tengo minis Ahí arriba wey ¿Tienes? Tengo mes hit Ok Hay un cofre, ¿qué hay? Si No sé, voy a ver qué hay ¿A dónde va la zona? Nosotros estamos en zona No sé si ese wey Estar en zona ¿Dónde está? Que no lo veo pinche animal Está ahí Tenemos Ventaja nosotros de zona wey Oh, ahí lo vi Si Me voy a zona wey Voy a usar bolita wey Va a bajar, va a bajar Tiene gancho Ok Ya está moviendo a zona eh Ok Tiene pistolita Ah ya estoy, tengo que llegar Ok ¿Tienes algo para moverte tú? Si Ok, voy yo Más Fale Fils Yo también estoy contigo Vámon, ahora sí Esto si me va ¡Suscríbete! ¡Buena, güey! ¡Hijo de su madre! ¡Se resistía a morirse el cabrón!